En un lugar en calma y cómodo, con la espalda recta pero relajada, inspiro profundamente y suelto el aire suave y lentamente. De nuevo, inspiro profundamente y suelto suave y lentamente. Y por última vez, inspiro profundamente y suelto el aire suave y lentamente. Entrego ahora este instante al Espíritu Santo, sabiendo que me traerá paz y que su día será perfecta para mí y para todos o al uno solo. La visión del Espíritu Santo no es un regalo nimio ni algo con lo que se juega por un rato para luego dejarse de lado. Presta gran atención a esto y no creas que es solo un sueño. Una idea por ir con la que entretenerte por un rato o un juguete con el que juegas de vez en cuando y del que luego te olvidas. Pues si eso es lo que crees, eso es lo que será para ti. Gozas ya de la visión que te permite ver más allá de las ilusiones. Se te ha concedido para que no veas espinas ni extraños, ni ningún obstáculo a la paz. El temor a Dios ya no significa nada para ti. ¿Quién temería enfrentarse a las ilusiones sabiendo que su Salvador está a su lado? Con él a tu lado, tu visión se ha convertido en el poder más grande que Dios mismo puede conceder para desvanecer las ilusiones. Pues lo que Dios le dio al Espíritu Santo, tú lo has recibido. El Hijo de Dios cuenta contigo para su liberación. Pues has pedido y se te ha concedido la fortaleza para poder enfrentarte a este último obstáculo y no ver clavos ni espinas que crucifiquen al Hijo de Dios y lo coronen como Rey de la Muerte. El hogar que has elegido está al otro lado, más allá del velo. Has sido cuidadosamente preparado para ti y ahora está listo para recibirte. No lo verás con los ojos del cuerpo. Sin embargo, ya dispones de todo cuanto puedas necesitar. Tu hogar te ha estado llamando desde los orígenes del tiempo y nunca has sido completamente sordo a su llamada. Oías, pero no sabías cómo mirar ni hacia dónde. Pero ahora sabes. El conocimiento se encuentra en ti. Presto a ser revelado y liberado de todo el terror que lo mantenía oculto. En el amor no hay cabida para el miedo. El himno de la Pascua es el grato estribillo que dice que al Hijo de Dios nunca se le crucificó. Alcemos juntos la mirada, no con miedo, sino con fe. Y no tendremos miedo, pues no veremos ninguna ilusión, sino una senda que conduce a las puertas del cielo. El hogar que compartimos en un estado de quietud y donde moramos dulcemente y en paz, como uno solo. ¿No te gustaría que tu santo hermano te condujese hasta allí? Su inocencia alumbrará tu camino, ofreciéndote su luz guiadora y absoluta protección. Y refugiendo desde el santo altar en su interior, donde tú depositaste las azucenas del perdón. Permite que sea él quien te salve de las ilusiones. Y contémplalo con la nueva visión que ve las azucenas y te brinda felicidad. Iremos más allá del velo del temor. Alumbrándonos mutuamente el camino. La santidad que nos guía se encuentra dentro de nosotros, al igual que nuestro hogar. De este modo, hallaremos lo que aquel que nos guía dispuso que hallásemos. Este es el camino que conduce al cielo y a la paz de la Pascua, donde nos unimos en gozosa conciencia de que el Hijo de Dios se ha liberado del pasado y ha despertado al presente. Ahora es libre y su comunión con todo lo que se encuentra dentro de él es ilimitada. Ahora, las azucenas de su inocencia no se ven mancilladas por la culpabilidad, pues están perfectamente resguardadas del frío. El frío estremecimiento del miedo, así como de la perniciosa influencia del pecado. Tu regalo lo ha salvado de las espinas, de los clavos y su vigoroso brazo está ahora libre para conducirte a salvo a través de ellos hasta el otro lado. Camina con él ahora, lleno de regocijo, pues el que te salva de las ilusiones ha venido a tu encuentro para llevarte consigo a casa. Y ahora, con la certeza de que así es, inspiro de nuevo profundamente y suelto el aire suave y lentamente. Siendo consciente en el lugar en el que estoy, aquí y ahora, abro los ojos.